Si no me quieres querer Si no me quieres amar Si no me quieres tener Si no me quieres besar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Si tú no me quieres tener Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres querer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Igualito es Si tú no me quieres tener Igualito es Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Igualito es Si tú no me quieres querer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es